Tengo que ir al living, lo quiero saludar, estábamos con Guado de Pedro, Ministro del Interior, la verdad que, bueno, creo que es la primera vez que venís a Desayuno Americano. Así es. Un gran gusto. Antes de sentarme en el living, vamos, Paulo, ¿qué pensás de esta noticia? La de hoy tiene que ver con el policía que hoy se encuentra detenido. Recién veo, recién veo, recién vi lo que pasó en la verdulería de Córdoba y la verdad que estoy shockeado. En la de Córdoba, los ladrones, aún teniendo reducido a la persona que vino a comprar a la víctima, le rematan, está peleando por su vida, ojalá no hayan quedado secuelas, la familia duda que sea así. ¿Y dónde están los ladrones? Libres. Pero y sobre el caso, perdón, ¿cómo le va de Pedro? Hola, ¿qué tal? Sobre el caso del policía de la reja, que ahí lo está viendo usted también en pantalla, que le dispara por la espalda al ladrón que le está robando la moto. Lo que se ve, lo que se ve generalmente, que hay un desprecio por la vida, el valor de la vida no es como era antes, me parece que la sociedad argentina tiene, la sociedad, la dirigencia, el Congreso, creo que tenemos que pensar los valores también, los valores que tenemos como sociedad, hay un nivel de violencia discursiva, de delincuencia, hay un nivel de delincuencia organizada, hay delito organizado, entró el narcotráfico en muchas zonas de la Argentina, me parece que tenemos que, me parece que hay mucho ruido, hay mucha politización, esto se usa para marcar una diferencia entre un sector u otro, y la verdad que es un problema, es un problema, es parte de los problemas que se utilizan mediáticamente para hacer campaña y cuando tenemos que gobernar no se hace nada, porque ya tuvimos experiencias que intentaban resolver el tema de la seguridad, empezamos por Rucauf, Pati, Rico... Pero no cambió la sociedad, perdón, quiero saludar a Fernando y agradecerle, porque si no nos va a estar esperando y ya nos metemos de lleno con Guado. Bueno, gracias Fernando, muchas gracias por estar siempre del otro lado. Pasaron todo, tenés razón, pasaron todo, mano dura, mano no dura, mano blanda... Bien, pero no cambió la sociedad, no hay un nivel de violencia extrema que se debería modificar... Hay un nivel de violencia mayor, hay un desprecio por la vida, hay niveles de marginalidad mayor, y también hay un nivel de corrupción en las fuerzas de seguridad, en sectores del poder judicial, digo, me parece que si en serio queremos resolver el tema de la inseguridad en Argentina, tenemos que dejar... Todos queremos. Bueno, pero hay que dejar de tomarlo como algo, parte de las campañas, como algo tan frívolo. Igual Guado, yo te quiero aprovechar, hoy estás acá por otro tema que ya no vamos a meter de lleno. No, pero esto es muy interesante. Por eso te quiero aprovechar, es una figura de la política muy importante. Hoy creo que... Mira, hoy en todas las encuestas la gente habla de inflación, de inseguridad y de incertidumbre, todo con in, porque nosotros vivimos un clima, llegamos acá, vamos a casa, volvemos... Hay gente que no puede pero hacer su vida, viven bajo rejas y además con algo que vos marcaste hace un rato. El tema narco, porque el narcotráfico se metió en muchos lados y maneja otro tipo de códigos y muy violento, ¿no? Mira, yo soy del interior de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de Moreno, ¿no? Sí, de Mercedes. En Mercedes hemos podido organizar, hemos podido pensar y diseñar una comunidad que se lleve bien, que los que más tienen también piensen en los barrios más marginales, tenemos presencia de la sociedad, hemos hecho un laburo muy fuerte con los clubes, hemos hecho un laburo muy fuerte con las iglesias evangélicas, con la iglesia católica, para que los pibes que entran a la cárcel, que cuando salgan puedan tener... Mejores. Puedan salir mejores, puedan tener algún trabajo, digo, es muy complejo y generalmente, políticamente, no sé si garpa decir que... pero es muy complejo el tema de la inseguridad, el tema de la seguridad, un plan de seguridad requiere de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Profesionalizar las fuerzas de seguridad, tener un sistema judicial que también investigue la corrupción que hay dentro de todas las instituciones, porque si hay algo que hace, y todos lo saben muy bien por los ejemplos que hay de otros países, el crimen organizado, el narcotráfico, lo primero que hace es corromper las fuerzas que tienen que controlarlo. Con lo cual, digo, mucha plata, hay sueldos muy bajos... Y atemorizando a las familias también, ¿no? Y hay sueldos muy bajos en la fuerza de seguridad y hay mucha plata en el sujeto a controlar. Con lo cual, digo, cuando se habla de achicar el ajuste, achicar el Estado, que tiene que desaparecer el Estado, el Estado es la policía, el Estado es la inteligencia que tiene que combatir el narcotráfico. Sí, lo que pasa es que cuando vemos estas cosas, da la sensación de que el Estado está muy ausente también, porque hemos pasado por barrios, por ejemplo, donde pasan cosas simplemente porque se puede, porque no hay luz, porque no hay un foco en la calle que a una persona que salga... Perfecto, pero perfecto, si vos decís que el Estado está ausente, quiere decir que hace falta un poquito más, que hay que mejorar el salario. Si los narcotraficantes, algunos, pueden corromper o tienen la capacidad de corromper a algunos... Es porque la vara está muy baja. Claro, digo, entonces me parece que no... Primero, no es una... Entiendo, es un año de campaña, esto... Cambiemos generalmente, utilizo este tema. Pero, Guado, te lo hago al revés. Te quiero aprovechar que estás acá y preguntarte, y no es porque vos hagas campaña con esto. De un lado o del otro, queremos saber qué haría uno y qué haría otro, porque vamos a tener la oportunidad maravillosa de votar. Claro, pero ¿sabés qué pasa, Pamela? Una cosa es lo que dicen y después lo que hacen, digo. Porque lo más simple es, después de imágenes como estas, muy duras, muy fuertes, son imágenes que llegan muy a lo más profundo de los miedos de las personas. Y yo digo algo que tiene que ver con el largo plazo, que es un problema estructural de la Argentina, que necesita reformas de fondo. Eso es real. Que para eso va a llevar tiempo y viene otro, se sienta al lado y dice, yo lo voy a resolver así, así, asá. Esas medidas mágicas que nos vienen diciendo para resolver los temas de seguridad, no funcionan. ¿Y de fondo por dónde se empieza? De fondo, en una charla Felipe González, cuando estuvo en el Hotel Alvear en diciembre con todos los empresarios, con la CGT, dijo algo muy inteligente. Dijo, si ustedes quieren volver a tener una Argentina como la que yo conocí, con menos división, con una gran clase media, tienen que resolver el problema económico de la inclusión económica. La desigualdad. La desigualdad. La desigualdad trae violencia. La vida de una persona vale lo que la sociedad le dice al asesino que vale él. Digo, por eso las sociedades que mejor funcionan son las sociedades que tienen otros valores. Tenemos que volver a una sociedad que tenga valores. Y por supuesto, después, mano muy firme, muy firme con la delincuencia, mano muy firme con el crimen organizado, mano muy firme con los funcionarios de cualquiera de las áreas que tienen que ver con el combate a la delincuencia. Eso, perdóname, mano firme es que se cumpla una condena, que lo juzguen. Que se cumpla la condena, que se pague por el delito, el sistema nuestro, el sistema carcelario a nivel mundial está hecho para que cuando salga pueda salir mejor. Eso no está pasando, no está pasando, hay que rediscutir el sistema penitenciario. Pero sí hay muchas instituciones de la sociedad civil, iglesias evangélicas, iglesias católicas, organizaciones sociales que contienen y baja un 70, un 80% el nivel de reincidencia. Por eso digo que por ahí no es lo más simpático en una campaña donde después de ver esas imágenes uno dice todo, se shockea. Bueno, se shockea si no, se conmueve. Porque podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquiera podría haber estado en esa verdulería. Entonces uno no puede dejar de empatizar con la persona que está peleando por su vida y los ladrones asesinos sueltos. Hay indignación de la sociedad. Yo padecí el asesinato de mi padre, padecí el asesinato de mi madre en mi presencia y peleé muchísimos años porque haya justicia y porque los asesinos estén en la cárcel. Con lo cual sé lo que es sentir el sentimiento de impunidad. Sé lo que es que te falte un familiar, sé lo que es vivir con un familiar menos o con dos. Estuve secuestrado también. Con lo cual me parece que estamos... Todos de acuerdo. Claro, yo digo, el discurso que el garantismo... Igual todos de acuerdo con este tema. Les quiero aprovechar, digo, ahora nos metemos, pero no la puedo dejar pasar. ¿Qué sentís cuando se minimiza todo lo que se ganó con los derechos humanos? Todavía hay división. Siento un poco de temor, porque si hay algo que se le reconoce a nivel mundial a la Argentina es cómo avanzó, cómo pudo resolver, cómo pudo resolver un genocidio, cómo pudo resolver lo que pasó en la dictadura argentina. Es reconocido... Hay organismos internacionales que incorporaron, por ejemplo, el derecho a la identidad a nivel mundial a raíz de la lucha de las abuelas, porque cada persona tiene el derecho de saber si fue secuestrado o no, quién es, hijo de quién es. Hay mucho positivo en lo que se hizo. Seguro, por eso digo, pero ¿qué sentís cuando se minimiza? Y me da un poquito cuando veo... Nos pasó hace poco con una candidata por el partido de Milay. La candidata también a vicepresidenta de Javier Milay, es una persona que niega... Villarreal, Villarreal, Villarreal... Claro, bueno, está del otro lado. Niega un poco y quiere poner en... Quiere volver a la teoría de los dos demonios. Me parece que la sociedad es muy consciente, la sociedad también ya... Igual es su historia, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿También lo pensás o no? No, me parece que es ideológico, me parece que siempre hubo... Siempre es ideológico. Siempre existieron sectores de la sociedad que tienen un discurso demasiado violento. Ayer charlaba con una persona que vive en el exterior y me decía, Guado, los partidos de derecha o extrema derecha en nuestros países, España, Italia, no tienen un discurso de que hay que eliminar al partido opositor. Dice, a nosotros no nos pasó que quieran asesinar a uno de los dirigentes, pero eso merece el repudio. Y por ejemplo, Batista Bullrich no repudió el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación. ¡Gracias!